Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo lo que van a ser los partidos de la UEFA Europa League y de la Conference League que van a ser transmitidos por Star Plus. El video lo he hecho un poquito tarde debido a que ha habido tantas situaciones en el mundo sobre todo los conflictos de Ucrania y Rusia, pero bueno, vengo a hablar rápidamente de los partidos. Bien, estos van a ser los partidos de vuelta, por lo menos de Europa League, que es la que les voy a hablar ahorita mismo. Los partidos comienzan ahorita a las 12 y media, pues aquí como lo pueden ver también estarán las transmisiones de UCL al instante que es donde transmiten los partidos simultáneamente, los mejores momentos, para aquellos que no se quieran perder o quieran ver todos los partidos o lo que está pasando en los otros encuentros, pues es una opción muy útil y aquí como podrán ver están todos los partidos hasta lo que viene siendo a las 2 y 45. Entonces aquí como podrán ver, aquí estará lo que es el sorteo, si no me equivoco aquí estará lo que es el sorteo que será a las 6 de la mañana el día 25. Así que pues si aquí uno no lo quiere ver, aquí estará el sorteo para ver cómo quedan los emparejamientos. Aquí está el partido más atractivo de la jornada que va a ser entre el Napoli y el Barcelona. El Barcelona tiene que ganar porque si no gana se queda. Y bueno, como también acá están las repeticiones, así que si en tal caso no pueden ver ningún partido de la Europa League pues bueno, igual quedarán las repeticiones ahí. Entonces acá están los de la Conference League que están todos los partidos. No sé cómo quedaron esas rondas, pero de igual manera lo mismo como el de Europa League acá vamos a tener la sección para ver lo que es cómo queda el draw de 16 equipos que eso será mañana también a eso de las 7 de la mañana hora de Panamá. Igual las repeticiones se encuentran acá, así que no hay mucha diferencia. Y bueno, es un video totalmente corto para que sepan, no? Informativo de que ahí están todos los partidos de vuelta todo por Star Plus. Así que pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Chao.